Hola chicos, hoy les traigo a Perri, a ver qué es. Sí, es Perri. Como mi anterior de juguetes, Finias y Ferri, este es Perri, es la mascota. Es que un día, Finias y Ferri, chicos, fueron a la tienda de mascota y vieron a Perri y lo compran. Y acá tengo a mis Finias y Ferri, es la mascota. Cuidado hasta la próxima.